¡Ey, hijo de puta! Realmente es de cobarde lo de Banda Norte. Cobarde porque pega a un jugador que estaba tirado en el suelo. Realmente estos de Banda Norte no saben perder. No saben lo que es el juego deportivo. Es una vergüenza. Banda Norte tenía que seguir a la vez porque son realmente unos cobardes. Banda Norte da vergüenza deportiva realmente porque no se le puede pegar a un jugador que está tirado en el suelo. Vino el 7 machado y le pegó en la patada de las costillas al Zapito del Sole que no se había recuperado. Era Tófolo en definitiva el que estaba atendido en el campo de juego. Vino el 7 y le pegó después de un encontronazo, una serie de discusiones. Vamos a ver qué determinación toma el árbitro del partido. Una vergüenza este equipo de Banda Norte mal perdedor. Se viene con la tarjeta roja en la mano. Ahí vamos a ver a quién va a sacarle tarjeta roja. Si fue realmente literal a pegarle a Tófolo que estaba atendido dentro del territorio del juego. No estaba participando nada en la jugada. Vino y lo vio Leima, el primer asistente lo tiene que haber visto porque se vio de todo el estadio la patada que le pegó sin pelota atendido en el campo de juego al jugador de acción juvenil. Y en definitiva a ver qué otra determinación toma el árbitro. Sigue discutiendo, sigue parado el partido. Juvenil 3 a 1. Gana cómodo ante un equipo de Banda Norte que no sabe perder. Que realmente vino aquí a Quineraldés a tratar de copar la parada. Se encontró con los dos goles de diferencia después del empate. Y ahora habla Facundo Ponce. Prudencia porque es un imprudente realmente el jugador número 7, Gaspar Machado.